Y para analizar las consecuencias que tiene para la economía la crisis que afecta al país por más de 50 días, está con nosotros el economista y miembro de Funides, Mario Arana. Muchas gracias, Mario, por acompañarnos hoy en el programa. Gracias, Carlos. Funides hizo público un informe sobre cómo se está comportando la economía y el impacto que esta crisis va a tener en la economía del país. Funides pronostica que el PIB puede perder 3.2 puntos porcentuales el presente año. En términos prácticos, ¿qué significa eso para la economía nicaragüense? Bueno, Carlos, lo que hace Funides en primer lugar es llamar a recordar que desde hace muchos años veníamos diciendo que la importancia de la institucionalidad, que el modelo económico de desarrollo no era sostenible sin una institucionalidad sólida. Y hoy dice también que el problema de estos costos económicos, donde el costo mayor es la pérdida de vida, pero el problema de los costos económicos que se están estimando, que van asociados a esta crisis que hemos estado viviendo, bueno, la responsabilidad de eso es un problema de gobernabilidad, ¿verdad? No es el problema de los tranques, es un problema de gobernabilidad. En la medida que no tenemos gobernabilidad, estamos teniendo estas consecuencias. Y que, por tanto, hay que ir a ver cómo se resuelve el fondo del asunto que hay que enfrentar. Y obviamente, bueno, entonces saca unas estimaciones que asume de que en dos meses básicamente no estamos estabilizándonos, ¿no? O sea, junio y julio y que en agosto la economía o la estabilidad vuelve a la normalidad. Un supuesto, ¿verdad?, que habrá que ver qué tan realista es, pero si ese fuera el caso, ¿verdad?, se piensa que la pérdida es de unos tres puntos del Producto Interno Bruto, o sea, unos 400 millones, más de 400 millones en valor agregado que se han acumulado en tres sectores que se estudian construcción, comercio y turismo, y también se estudia el impacto de los tranques, ¿verdad? No se incorpora el financiamiento del ciclo agrícola y lo que puede pasar con el financiamiento de la banca, que pudiese complicar aún más, ¿verdad?, el escenario, ¿no? Y eso significa la pérdida de unos 20 mil empleos. Al cerrar el año. Al cerrar el año, ¿verdad? El otro escenario con el que trabaja es un escenario donde no encontramos estabilidad. De aquí a que cierre el año, y entonces se ve cómo donde estamos ahí, lo que se ve es una pérdida de una reducción de dos puntos del Producto Interno Bruto, o sea, un crecimiento de menos 2%, o sea, que significan unos 900 millones de dólares en valor agregado en pérdida y unos 150 mil empleos perdidos también. Entonces, realmente por donde lo veamos ya es severo. Es decir, ¿el país no puede aguantar un mes, dos meses más con esta crisis? Pues diríamos que ahorita lo que uno puede decir que es urgente, que realmente busquemos cómo estabilizar el país, porque las consecuencias, medidas así de una manera todavía conservadora y circuncritas a determinados sectores es severo. La gente en las calles, en estas manifestaciones masivas que se han dado desde el 18 de abril, exige la salida del presidente Daniel Ortega. ¿El sector privado apoya esa demanda? Bueno, efectivamente se ha planteado la necesidad y la importancia de un cambio en el país, de tal manera que aquí tengamos elecciones tempranas, lo más pronto posible. Sobre el tema de quién va a administrar la transición hacia unas elecciones tempranas, si llegamos a ese punto, que esperamos que así sea, francamente, y entendemos y hay señales de que podríamos estar enrumbándonos en ese sentido, bueno, ya es un tema que todavía se tendrá que ver en la mesa de discusión y de diálogo, ¿verdad? Porque efectivamente hay diferentes puntos de vista, posiblemente. Es decir, y probablemente el gobierno tenga una postura y la gente tenga otra. Y bueno, los negociadores nos dirán, y realmente lo que el sector privado ha tratado de hacer es estar del lado de la gente, verdaderamente hasta la fecha, pues. Y veremos lo que entonces se toma como decisión en su momento. Ahora, la gente, una de las principales demandas de sus exigencias en la calle es que el sector privado se pronunce de forma más contundente y llame a un paro nacional. ¿Ustedes, el sector privado, apoya esta exigencia de la gente de convocar un paro? ¿Y qué consecuencias tendría realmente ese paro? Y si ese paro serviría para presionar más al gobierno. Mira, la verdad es que ese es un tema que se ha discutido dentro del sector privado bastante, y se ha discutido con otros actores en la mesa de diálogo, francamente. Y el tema es la efectividad del paro. Muchos le atribuyen una cierta fuerza que en realidad no sabemos si la tiene. Es decir, la hipótesis es que no necesariamente la tiene. Los paros son utilizados como recursos de última instancia, después de que vas a través de un proceso. Es decir, estas crisis donde estás en búsqueda de una transición hacia la democracia y estás en un régimen que es autoritario o totalitario, es decir, lo que se conoce es que va como por cuatro etapas. En la primera etapa, bueno, es la ruptura del status quo, la segunda etapa es una intensificación de la crisis, que claramente estamos en eso. Pero luego viene una tercera etapa que es de desgaste, ¿verdad? De ambas partes, y a ver quién cede al final. Estamos en esa etapa allá en Nicaragua. Y la pregunta es, bueno, ¿qué tan cerca estamos de la cuarta etapa, que es la resolución de la crisis? Yo creo que nos vamos acercando y se van buscando entonces soluciones, es decir, en la medida que te vas acercando a la resolución. Pero utilizar el paro sin tener certeza de que va a ser contundente y va a lograr el objetivo, en realidad le puede hacer muchísimo daño a la economía y realmente de lo que difícilmente luego te podrás recuperar. Entonces es una decisión que se tiene que tomar con mucha frialdad y realmente ver la efectividad. Aquí hubo paros en la lucha contra Somoza, y esos no resolvieron la caída de Somoza tampoco, ¿verdad?, en su momento. Entonces, yo creo que lo que se ha adoptado como estrategia es la desobediencia civil. Digamos, los tranques es una forma de desobediencia civil. Y otros están surgiendo con otras ideas. Y, digamos, cada quien tiene el derecho de utilizar el método que le parezca que puede ser más eficaz en lograr su objetivo, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo en el país. Bueno, el país prácticamente está paralizado, no solo por el tema de los bloqueos de carreteras que mantienen aisladas cada vez a la capital. La ciudad de por sí termina siendo una ciudad fantasma a partir de las 5 o 6 de la tarde cuando la gente por temor decide no salir de sus casas. Hay restaurantes que están prácticamente vacíos, bares que están prácticamente vacíos. Y ese es un punto que me gustaría que analicemos. El impacto que está teniendo al turismo esta crisis. Vimos el asedio hace dos días a Granada, comercios incendiados, comercios saqueados, edificios públicos saqueados. ¿Cómo va a afectar esto o cómo está afectando ya esta crisis al turismo y qué impacto va a tener a mediano plazo en un proceso que venía Nicaragua destacándose como una alternativa para el turismo internacional? Bueno, este sector, francamente, el turismo tenía un potencial extraordinario y Nicaragua venía creciendo muy bien y prometía mucho hacia adelante. Estaba cada vez hablándose más del país como un país donde realmente había excelentes opciones de verdaderamente visitar y disfrutar de su naturaleza, disfrutar de diferentes servicios y demás. Y obviamente, este es el sector que posiblemente sufra mucho más las consecuencias de la pérdida de imagen de país atractivo, seguro, y que recibía al turista. Van a tener que invertir probablemente bastante plata y esfuerzo en tratar de recuperar esa imagen y realmente va a depender también de cómo lleguemos a acuerdos en el país, francamente. O sea, yo creo que el reto está... Aceptemos, reconozcamos que estamos en esta crisis, somos todos responsables de estar en ella, pero tratemos de encontrarle la solución óptima, ¿verdad?, a una situación que obviamente se salió de todo control. Realmente es una aberración lo que ha ocurrido en este país. Pues, el dolor y el costo humano que ha involucrado la reacción que el gobierno ha tenido a protestas que en realidad eran legítimas, es decir, y a las cuales tenemos derecho en base a la Constitución. Entonces, ahora pongámonos a prueba y tratemos de sacar, digamos, las mejores lecciones para que realmente construyamos una Nicaragua con diferentes valores, una Nicaragua que realmente tenga futuro y que no volvamos a caer en lo que hemos vivido en este periodo. Veamos el tema del desempleo, estos dos escenarios que ustedes están manejando en el FUNIDES. ¿Qué impacto va a tener para la economía el presente año, el hecho de que se pierdan o 20 mil o 120 mil empleos? Bueno, son 150 mil, Carlos, de la estimación, ¿qué hacemos? Aquí se generan más o menos, aquí existen 900 mil empleos formales, más o menos, ¿verdad? Cada año 50, 60 mil, 65 mil se añaden empleos formales. Es decir, perder 150 mil empleos es casi como que nos fuimos atrás, tres años de un solo, ¿verdad? Que no creció el empleo, y no solo eso no creció el empleo, sino que además tuvimos un retuceso, pues, ¿verdad? Entonces, es sumamente severo, no es pequeño ese impacto. Para darte una idea, la zona franca son 110 mil empleos, producen más de 2.500 millones de dólares, son 110 mil empleos. Entonces, aquí estás perdiendo 150 mil empleos formales. En realidad, creo que la responsabilidad que hay es no dejar que el país se desplome de esa manera, ¿verdad? Es decir, y aquí es donde es clave que encontremos una salida de la crisis en el lapso más rápido posible, y si se pudiera en horas, diríamos, a estas alturas. El Banco Central de Nicaragua también hizo público un informe sobre el tema de la situación del sistema financiero en Nicaragua. El informe muestra que hay una caída, un descenso en los depósitos de más o menos 13 mil millones de córdobas. ¿Qué impacto tiene esto en el sistema financiero? Y la otra pregunta es si el sistema financiero está lo suficientemente saludable para soportar esta crisis. Mira, yo diría que el sistema financiero tiene solvencia, tiene liquidez, tiene capacidad de manejarse, porque ha sido prudente y tiene los colchones, ¿verdad? Sin duda. Pero lo que ha ocurrido es que efectivamente ha habido salida de depósitos, más o menos unos 400 millones de dólares, y entonces lo que sucede es que entonces para préstamos nuevos o préstamos, financiamiento, realmente estamos viendo un recaso, ¿verdad? Los bancos van a tener que ser muy comedidos en el financiamiento que van a otorgar y en realidad lo que vamos a ver es un impacto en el crédito, ¿verdad? Esa va a ser la manera en como probablemente se maneje esto. Pero nuevamente, es el tipo de cosas que lo importante es que salgas rápido de esto, porque tienden a complicarse, ¿verdad? Todas las variables económicas tienden a complicarse con el tiempo y con las presiones que puedan haber. Entonces, de momento, diría yo, el sistema tiene capacidad, el país tiene capacidad, unos colchones porque tiene reservas, porque tiene una base de capital sólida, porque hay liquidez en el sistema financiero, ¿verdad? Pero obviamente hay gente que ha decidido mejor tener sus depósitos afuera. Eso ha venido, pues, digamos, acelerándose, inclusive a partir del 30 de mayo. Desafortunadamente, es decir, este fue un golpe, un choque desde el punto de vista de lo que vimos ocurrir ahí, ¿verdad? Que realmente tantas personas en un solo día, en una marcha pacífica, perdieran la vida como perdieron la vida. Entonces, ¿en qué clase de país estamos viviendo, verdad? Es lo que se pregunta a todo el mundo. Esto hay que pararlo. No puede tolerarse que este tipo de cosas estén ocurriendo en este país, ¿verdad? Y yo creo que todo el liderazgo tiene la responsabilidad de asegurar que eso así suceda. ¿Cuánto le costará a Nicaragua recuperarse de este golpe, a la economía nicaragüense, estas pérdidas valoradas en más de 600 millones de dólares y el hecho de perder tantos miles de empleos? Bueno, nuevamente, Carlos, va a depender de cómo lleguemos a una solución, qué tan rápido lleguemos a esa solución, qué tipo de acuerdo alcanzamos, alcanzamos, de tal manera que demos señales de que es un acuerdo que tiene sostenibilidad, que tiende a haber estabilidad de largo plazo, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, va a ser una responsabilidad muy seria de los negociadores. Entonces, depende. Como puede ser que nos podamos recuperar relativamente pronto, digamos, es decir, porque al final de cuentas, pues, el país tiene su inercia y la gente quiere realmente salir adelante y ha venido luchando por eso en Nicaragua. Es decir, puede ser que quedemos más bien, pues, golpeados y realmente sea difícil si no logramos estabilidad política, social, en realidad, pues, a la misma vez que estabilidad macroeconómica. Nicaragua se había venido vendiendo a nivel internacional como un país estable, con un crecimiento mayor al 4%, un lugar amigable para hacer negocios. ¿Qué está pasando ahora con la inversión extranjera? ¿Cómo nos está viendo? ¿Hay interés de mantener las inversiones en Nicaragua? Hay una inercia, siempre la hay en estos casos. Los que ya tomaron su decisión de inversión posiblemente la completen, pero, digamos, inversiones nuevas difícilmente se estarían pensando en hacer. De hecho, pues, casi todos los casos que conozco, lo que decidieron es poner un alto en el camino, pues, ¿verdad? Es decir, o sea, van a esperar a ver cómo se maneja la salida de esta crisis y, verdaderamente, como te digo, si lo hacemos de tal manera que luce como que compramos estabilidad política, social, económica a largo plazo, pues, eso va a ayudar a una recuperación más pronta de la confianza en el país que si no lo hacemos. Pero probablemente nos va a tomar un periodo, pues, de prueba y va a ser determinante, en realidad, cómo nos manejemos en los próximos meses y si llegamos pronto a un entendimiento satisfactorio. Muchas gracias, Marielona, por estar con nosotros aquí en el programa.